A ver Uy Ay, ay, se viene Galactus Se llena la isla de Q La isla de Apolo Es invadida por los es... No, no No puedo hacer contenido Diciendo cosas así con este juego Desgraciadamente No manches, wey Se me está poniendo grande el mismo momento que ese, wey Esto A la bestia, wey Wey, voy a volar, voy a volar No manches, es enorme, wey A la bestia, wey A ver, me voy a acomodar aquí, wey, para ver Un gaso, wey No Pero habla Pues comete esta ¿Quién le disparó? ¿Quién le disparó? No es cierto, wey Lo dije de broma Ay Ya va el lopito No mames que nos va a poner un Uy, wey Master Trompo Ah Wey No me deja mover la cámara Eh Señor Stark Esto huele como a auto nuevo A ver Guap Ah El punto cero está ahí Quítate Vamos Deja ahí, wey Caca Según mis cálculos Si Galactus sigue absorbiendo el punto cero a ese ritmo La realidad colapsará por completo No importa, ya sabes que la cosa es que tenemos que movernos No Agujero negro otra vez, no Por favor, no Agujero negro, no No A ver Emergencia No Má No 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 Jaqué tu bucle temporal y cloné miles de millones de autobuses de combate Para convertirlos en bombas muy poderosas Tenemos que conseguir que Galactus se coma todos los autobuses posibles antes de que termine con el punto cero No Má Se abrirá un portal que lo enviará de vuelta al lugar de donde vino Vaya Mira A ver Que tierno, sabes que estaba deseando tener una excusa para probar los cañones láser del autobús de combate Pruébalo ¡Ah, babón! ¡Ah, babón! ¡Ah, perro! ¡Ah, perro! ¡Ay, ay! Te destruyo los drones, güey Estoy concentradísimo, loco Mira ¡Mira, headshot! ¡Ah! ¡Wey! Esto está chido, güey Esto está... ¡Ay! ¡Ah! 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 Te mato, güey ¡Wow! ¡Eso es increíble! ¡Y también muy malo! ¡Tenemos que alejarlo ahora del punto cero! ¡No! ¡Ni madres! ¡Esto es gracioso! ¡Por Esparta! ¡A la bestia! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que te reviento, chaval! ¡Viene aquí! ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! ¡Uh! ¡Mama! ¡El copyright ya valió, pito! ¡Baneado! ¡Insta baneado! ¡Wey! ¡Está bien chido este pedo, güey! ¡Está indifícil la mira, güey! ¡Sácate, viejo Shoto! ¡Ah, güey! ¡GG video para YouTube, güey! ¡Desmonetizado! ¡Dime, por favor, que eso no sea ICDC, güey! Porque la neta no conozco mucho su rola ¡Espero que no sea! ¡Oye, patillas! ¿Podrías echarnos una garra? ¡Ayúdame a seguir! ¡Dale, compa! ¡Rífate! ¡A la bestia! ¡Qué pro! ¡Picale la axila, güey! ¿Y ahora qué? ¡Wey, esto está! ¡Esto está! ¡Te dije que te ibas a comer esta! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡No! ¡No me comas a mí! ¡A la bestia en primera persona! ¡No, esto no es posible! ¡Jo, jo, jo! ¡Toma, tu caldo de murciélago! ¡Wey, está chido esto, eh! ¡De nada! ¡Doname un millón de dólares, que es para ti! ¿Y ahora qué? ¿La oficina de Yonesi? ¡En la oficina de Yonesi, güey! ¡La atiné! ¡Lo sabía! Conectando ¡Ay, no! Dime que no es un agujero negro Dime que no ¿Se cayó o qué? ¡No! Dime que no es un agujero negro ¡No! ¡No! Por lo menos lo vi contigo ¡Está bien! ¡Híjole, güey! Conectando ¿Y ahí se va a quedar para siempre? ¿Dos días igual que el agujero negro o qué? ¿Se te cerró o no? Dice conectando ahí, güey No sé qué pedo A ver Ya estoy dudando A ver ¿Quién está transmitiendo? ¡Continuará! En la temporada 5 Fortnite temporada 5 Comienza en 7 horas O sea, ¿ya no podemos jugar? ¿En serio quiere salir de Fortnite? Cancelar ¿Y esto qué? ¿Y ya? Les mandé un anuncio Pero ya no hay nada, güey O sea Las filtraciones eran reales Era como el agujero negro Recuerdos de Vietnam, güey ¿Nuevo mapa o qué? Bueno, nuevo mapa, ¿no? O sea Pues al parecer Nos cambiamos de realidad Se destruyó el Se destruyó el mapa, ¿no? Se supone 7 horas O sea, hasta las Por ahí de las 10 de la noche Más o menos Sí, a las 10 de la noche A 11 de la noche Ahora en la Ciudad de México Que vuelva el mapa antiguo Ojalá, güey No mames A ver Impresiones ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció, güey? El evento del Galactus, güey Estuvo chido Porque fue jugable O sea, podía jugar Ibas disparando ahí, güey Que ya pongan dos mapas Que pongan mapas en rotación Estaría bien Estuvo repiola, güey Una fusión de los dos mapas Muy pro Lo describo en una palabra Mamalón Híjole, güey Estuvo Estuvo chido, eh Se reinició el universo Ok, me gustó, güey Me gustó Me gustó, me gustó Estuvo bueno, güey Estuvo bueno eso de los Avengers Yo sabía que eran los Avengers, güey Los de Marvel Ahí a pelear Pero vieron, güey Cuántos headshots No me dijo, güey Cuánto daño hice Pero me hice varias kills Ahí maté muchos drones Es que yo me imaginaba Una cinemática Yo me imaginaba Que se iban a agarrar los Avengers Se iban a agarrar Batiputazos, güey Y nosotros pues nomás Viendo ahí Pues quemándonos la movie A ver qué hacen Pero a ver Agradezco que fue jugable Que pudimos estar ahí Disparando, güey Estuvo chido La canción Oh, güey Tremendo copyright El que me van a meter En YouTube, güey Pero no sé No sé si es de ACDC, güey La rola Espero que no, güey O espero que Forna Ya compró los derechos, güey Y les haya quitado el copyright Y le haya puesto Un Creative Commons O algo así En teoría ya no hay mapa Pues ya no hay mapa, güey Pero se volvió a repetir, güey Otra vez no Por favor Otra vez no Si es ACDC, güey No, güey El copyright Y el baneo rico Que me voy a llevar aquí Aquí en Twitch, güey Cuando termine esto, güey Voy a descargar el stream Lo voy a editar Lo voy a subir a YouTube Y voy a pedirle Adiós, güey Que no me baneen de Twitch Si me banean, pues Nos vemos mañana en Facebook Chavos Ahí les aviso Por otras redes Adiós, güey Y ya no me baneen de Twitch